En agosto estamos dedicando este programa a tanta gente, pero en particular tenemos con nosotros vía telefónica desde Puerto Rico a la profesora, a la doctora Marta Quiñones, profesora economista de la Universidad de Puerto Rico, que ella nos va a hablar sobre la situación económica que está viviendo hoy día el pueblo puertorriqueño ante una deuda que no hemos contraído. Buenos días a la doctora, ¿cómo estás? Hola, la doctora puertorriqueña y la doctora latinoamericana, que nos escuchan. Doctora, hoy es un día radiante, muy bonito. Cuéntenos cómo se está viviendo en estos días allá en Puerto Rico con tanto desastre. Bueno, en Puerto Rico en realidad existe como estas dos formas diferentes de ver la situación. Por un lado el pueblo puertorriqueño está esperando la respuesta que va a dar el gobierno a la situación económica, donde están esperando que los beneficie y que los ayude. Y por el otro lado está el gobierno negociando con las casas acreditadoras y lógicamente sin explicarle al pueblo, sin ser transparente sobre la situación y lo que van a establecer como ese diálogo que se tiene que dar. Entonces, en este otro lado de los puertorriqueños, pues estamos esperando por el gobierno que nos explique. Por el otro lado se están viendo una serie de recortes actualmente en diferentes instancias públicas. Esto se está grabando la situación que estamos viviendo en Puerto Rico con la sequía, que también el pueblo está pidiendo una respuesta de qué se va a hacer ante este dilema actual de la sequía, donde hay muchos residentes en Puerto Rico que no tienen agua disponible porque no se les puede hacer llegar. Pero se está señalando que les van a aumentar la tarifa. Doctora, cuéntenos sobre esta situación de la deuda que según los bonistas de Wall Street dicen que le debemos más de 73 mil millones de dólares. ¿Cómo ha sido contraída esta deuda? ¿De dónde viene esta deuda? ¿Quiénes son los responsables de esta deuda? Pues bueno, esa deuda se ha ido construyendo desde la década del 70, cuando el modelo que Estados Unidos implanteó en Puerto Rico, que quería demostrarle a los restos de América Latina que se invitaban a las empresas norteamericanas, y no le cobraban impuestos, pero les invitaban a los diferentes países, cómo podían modernizar su país. Ese proyecto modernizado es de Puerto Rico. Este, Puerto Rico fue el CGS experimento, y entonces posteriormente los estados los vendieron como la vitrina del caribe, o sea, el modelo que se debía de seguir. El modelo era, tú invitas a empresas norteamericanas al suelo de cualquier dos países, en este caso Puerto Rico, no le cobras impuestos, ¿no? Pero ellos te van a generar una serie de empleos que con eso tú te vas a beneficiar. Ese modelo empezó a caer posteriormente, en esa misma década del 70, el modelo empezó del 50, pero en la década del 70 empezó a tener sus fallas, porque las crisis estructurales que siempre tiene el capitalismo pues tenía en ese momento un proceso de crisis, sobre todo con la crisis del petróleo. Al empezar a decaer, como Estados Unidos no quería demostrar que había fallado su modelo, pues entonces empezó a mandar a Puerto Rico los fondos federales para disimular el problema de la deuda. Hay que recordar que ya en Estados Unidos, en la década del 70 también es cuando Nueva York tiene problemas económicos. Así que es parte de una crisis económica que son cíclicas en el capitalismo. Ahí empezó entonces a faltar el ingreso necesario para poder entonces, el Estado, poder funcionar. Prógicamente hay que entender el Estado funciona cobrando impuestos a las personas para dar unos bienes y servicios. Cuando no le cobre impuestos a los que ganan más, y empieza a recargar a los que ganan menos, pues entonces se va haciendo una brecha entre lo que se debe ofrecer versus lo que se debe de cobrar. Y esa brecha empezaron a generar entonces la deuda, la deuda para cubrir esa brecha. La deuda constitucional de Puerto Rico reconoce que se puede coger préstamos con 15%, pero para inversión que genere crecimiento económico. No era para saldar la brecha que había entre los gastos y los ingresos. Cada año se caían más empresas y se les daba mayor excepción contributiva a estas empresas y generaban muy pocos empleos. Por lo tanto, había muy poca gente trabajando y aportando con sus impuestos. Las empresas que deberían de estar aportando con los ingresos no lo estaban haciendo y entonces la brecha se fue abriendo. Pero entonces los políticos se acostumbraron también a tomar otro tipo de deuda, la que se llama la deuda fuera de la Constitución. Y esa deuda fuera de la Constitución se utilizaba para hacer otra serie de actividades, además de cubrir la deficiencia de los fondos que existían entre los ingresos y los gastos. Doctora, permiso, le habla César Núñez de Oca. Hay, de parte de lo que usted dice ahora mismo, también hay muchos economistas puertorriqueños que están argumentando que aparte de eso hay muchos gastos excesivos. El gasto corriente de Puerto Rico es muy alto. Y hay muchos programas en educación, en todas las áreas, que están de más. ¿Eso es cierto o eso agrega o incrementa más el problema? A eso vamos. Entonces, parte también de la deuda se debe a los procesos de la corrupción política, donde se empezaron a dar favores políticos a los que detienen en las campañas políticas de los que iban a estar ganando. Entonces, empezaron esta historia de que había muchos gastos en Puerto Rico. En realidad no había muchos gastos. Lo que pasa es que los favores políticos se pagaban dando contratos. Y hay muchos contratos en Puerto Rico. Que el gobierno no los quiere admitir, pero es cierto. Entonces, empezaron a dar contratos de las actividades que ya el gobierno hacía de por sí. Y empezaron a privatizarles y a darse una jaja a gente fuera del gobierno. Esos contratos no los contabilizan como un gasto. Sencillamente los ponen como contratos. Y entonces, cuando viven estas políticas de ajuste, estas políticas neoliberales de recomendación de ajustes, y el ajuste es simplemente recortar el gasto del gobierno, empezaron a recortar y echarle la culpa a los trabajadores, cuando la realidad, el problema era que estaba yendo el presupuesto por los gastos que se le estaban dando en contratos. Y lógicamente, por el otro lado, también se le daba subsidio a la gente que tenía más dinero. Y entonces, por ahí se iba a tener dinero del Estado. Y el Estado, cuando respondía, decía que estamos gastando mucho. O sea que se estaba invirtiendo más dinero en burocracia, en papeleos, y contratos con comisiones bajo las mesas, entonces menos producción. O sea, no se estaba invirtiendo en lo que tenían que invertirse. Y lo peor era que nunca se evaluaban esos contratos. Siempre se evaluaban las funciones de los empleados públicos, pero no se evaluaban si esos contratos eran productivos o no eran productivos. Porque básicamente estaban atados a un proceso de corrupción y un proceso de favoritismo político a entes que financiaron las campañas políticas. Sí, doctora Quiñones, muy buenos días. Mi nombre es Rosario Martínez. Quería hacer un comentario, como te he dicho. Siempre los gobiernos, cuando hacen todo su desastre económico, como te he dicho anteriormente, el problema es, ha sido bien claro, el problema del endeudamiento que han tenido todas las administraciones de Puerto Rico, el problema de la corrupción, y al final cuando se detapa la bomba, entonces quienes van a pagar los platos rotos es el pueblo, los trabajadores y los estudiantes y el pueblo en general. Con esta crisis que se está dando ahora mismo, una exdirectora del FMI, Anne Gruggers, ella hizo una cuanta sugerencia para resolver el problema de la bancarrota de Puerto Rico. Y en esa sugerencia que ella hace es pedirle al pueblo más sacrificio. Es decir, ella sugiere que se les rebajen los salarios a los trabajadores, los bonos que reciben los trabajadores, la competitividad de Puerto Rico comparativamente con otra isla del Caribe, y también plantea que se disminuya el aumento de gasto a 2.000 millones de dólares, comenzando desde ahora hasta 2020. Entonces ella dice que sí, que la deuda es pagable. Sí, claro, es pagable, pero es pagable con el sacrificio del pueblo, en lo cual vemos que el pueblo paga los impuestos y los intereses, y sin embargo los ricos no paguen impuestos en ese país, igual que en todos los países de Latinoamérica. Entonces la situación de Annex es muy buena, muy bonita, de plantear la solución, porque esa no es la solución real. Nosotros, el pueblo puertorriqueño, realmente no causó esa crisis, sino los gobernantes puertorriqueños. Ok, doctora, dame un segundito. Tenemos un mensaje para el público que nos escuche, el público puertorriqueño, el público latino. Queremos que se comuniquen con nosotros al 407-343-6001. Si le tienen alguna pregunta a la doctora Marta Quiñones, profesora en Economía de la Universidad de Puerto Rico, esperamos por su llamadita. 407-343-6001. Continúe, doctora. Bueno, y es cierto de lo que está haciendo el compañero, Frank Kruger, que el gobierno contrató a los abogados para negociar con la deuda, y esas personas contrataron a esta señora del Fondo Monetario Internacional. Y lo que hacen simplemente es decir lo que muchos economistas habían dicho en Puerto Rico, la deuda no se puede negociar, no se puede pagar como está. Pero entonces, rápidamente, y una cosa importante que nos menciona también, que el problema de Puerto Rico es estructurar que quien manda en Puerto Rico no son los puertorriqueños, sino que son directamente de Estados Unidos, y que no tenemos poder político ni poder soberano en la economía para poder articular políticas económicas que sean asertivas y que nos beneficien a nosotros. Y señala también, lo mismo que han hecho muchos economistas, que el problema de las leyes de cabotaje nos ponen un costo oneroso en la transportación de productos desde Estados Unidos a Puerto Rico. Y lógicamente tiene que se trabaje en eso, y eso está muy bien, pero también viene y se compra las mismas recetas neoliberales que ella recomendó a los demás países, a Grecia, a España, a Italia, a Portugal, o sea, políticas que no han funcionado, y entre ellas le dice que hay que bajar el salario mínimo de Puerto Rico, de 7.25 hay que bajarlo más, sobre todo se ensaña contra la juventud, esa misma juventud que dice, si me van a pagar tan poquito, pues me voy de Puerto Rico. Se ensaña también con los beneficios que se han conseguido a lo largo de muchas luchas, y que son exclusivamente de Puerto Rico, y que han fomentado, y que los estudios han demostrado que mejora la productividad, por ejemplo, gente que está trabajando por el mínimo federal, que se le tome un bono de Navidad, eso mejora la productividad, pero también mejora al comercio, que es parte importante de los beneficios que se le da al pueblo puertorriqueño. Y empieza a enseñar una serie de recomendaciones, entre ellas, bajar los costos en la educación, entendiendo educación como si fuera un costo, y no como una inversión social, que bajemos los costos de la Universidad de Puerto Rico, que la ve como un costo, y no como una inversión social. Se le dice que se han hecho otros países, y que afecta directamente. Doctora, ¿qué se ha hecho en términos de someterle al gobierno federal un deudado, o ayudar a esta deuda, que claro, no es contraída por el pueblo puertorriqueño, sino más bien por las compañías norteamericanas que estuvieron trabajando en Puerto Rico, y todavía están trabajando en Puerto Rico, a una extensión contributiva de 30 años, con edificios gratuitos, agua potable, electricidad, o sea, ¿qué ha hecho el gobierno de Puerto Rico a tratar de resolver, o a buscar ayudas federales? Pues no ha hecho nada referente a eso, esa es una de las recomendaciones que será dado, que se le aumenten los impuestos a las corporaciones extranjeras, sobre todo porque muchas de ellas están lavando sus beneficios de otros países por Puerto Rico, pero Estados Unidos reconoce que ese es un problema, pero Puerto Rico no quiere tocarla, son intocables, y hay que hacer una también, las megatiendas que están llegando a Puerto Rico, que mandan directamente sus ganancias a los Estados Unidos, y entonces lo único que ha hecho Puerto Rico es reclamar que nos incluyeran en la ley de quiebra, pero la ley de quiebra no es la solución, nosotros podemos hacer esas mismas articulaciones en Puerto Rico, pero ellos saltaron a esto, porque fue la recomendación que le dio la CUP, y le dio lógicamente las recomendaciones que beneficiaban a los bonistas extranjeros, porque ni siquiera están hablando de los bonistas puertorriqueños, que son con 20%, pero que también son importantes, todas las recomendaciones son para beneficiar a los extranjeros, y no necesariamente a los de aquí. Doctora, ¿cómo esta situación la agrada más con el exodo de cerebros desde Puerto Rico para Estados Unidos? O sea que ahora mismo, según los cargos, está llegando a más de 1.500 profesionales que están dejando la isla mensualmente. Tenemos también esa otra situación, que cada vez se está yendo a más de nuestro recurso humano más valioso, que son los jóvenes, y especialmente los jóvenes preparados a trabajar en Estados Unidos, porque las políticas que quieren establecer aquí, son políticas que van en contra de ellos, o sea, o sea, tras que le van a pagar el mínimo federal, no le están reconociendo su capacidad intelectual que ellos tienen, para pagarle un poquito más, sino que señalan, y fue una recomendación que también hicieron de Estados Unidos, del Banco de la Reserva Federal de los Ayos, los jóvenes menores de 30 años, que pagaran mucho menos del mínimo federal, y lógicamente no se le diera beneficio, y esa no es la aspiración de ningún joven, porque los jóvenes están construyendo el país, y no estamos viendo el valor de la gente que se está viendo de Puerto Rico, sobre todo en maestros, en el campo de la salud, en todas las áreas, en todas las áreas, pero en esos dos campos en particular, que son importantes en Puerto Rico, que tenemos que revaluarlos, además de los ingenieros y otros profesionales, que tenemos en la isla, y que no ven una posibilidad de crecimiento económico, para ellos, como jóvenes que van a establecer su familia en la isla, y es parte de lo que es importante, que veamos, esta migración, quiero enseñar algo sencillito, en el 1950 se da una migración similar, pero la diferencia es triva, es la preparación que tenía los del 50, versus la preparación que tiene la gente, que se va ahora. Eso es correcto. Hay un dato muy importante, que se está diciendo en Puerto Rico, que hay una presión del gobierno, ahora no llegaron a pagar los intereses capitales de la deuda, ¿eso será una forma de ello manipular, para que Estados Unidos dé un aporte económico, le dé una ley de salvación, o es cierto, es verdadero, que ellos tienen dinero para pagar los 58 millones, que tienen que pagar de impuestos y capital, o es cierto, o es verdadero. Bueno, en Puerto Rico, sí se tiene, teóricamente, se tiene el presupuesto asignado, para pagar un 15% de la deuda, en los intereses. Ahora, el problema es también, que el gobierno no está articulando, una política clara, para cobrar los impuestos, que le están cobrando al pueblo trabajador, me explico. Sí tenemos los impuestos a los ingresos, que ya llegaron al Estado, pero los impuestos que se generan, por las ventas, con el impuesto de ventas y uso, no está llegando el 100% al Estado, y lógicamente, eso hace una brecha, de que no tengan ingresos, para pagar lo que, constitucionalmente, se supone que deben de estar pagando, y esa es la falta de liquidez. No vemos tampoco, en parte del gobierno, un plan, para tirarse a la calle, a cobrar ese impuesto, que por justicia, ya nosotros hemos pagado, y que el gobierno, está permitiendo que unos evasores, se apropien de ellos, y no los remitan, a las arcas públicas. O sea, no hay voluntad, no hay voluntad de pagar, ni voluntad de recaudar esos fondos. De cobrarlo ellos, porque nosotros el pueblo lo pagamos. ya se pagó, ya lo cobraron. Doctora, por eso al principio, yo le había expuesto, que los ricos, en Puerto Rico, no pagan impuestos, y es un impuesto, solamente para los pobres. Especialmente, como usted comentó ahorita, la grande compañía, no pagan impuestos, y son evasores, y los evasores, son realmente los ricos. Ahora, me pregunto, yo le voy a hacer a usted, ¿qué usted considera, que se debe hacer, en este caso, esta crisis tan grande, que tiene el pueblo puertorriqueño, y la inmigración tan grande, que yo veo de doctores, de tantos profesionales, ¿qué usted cree, las recomendaciones suyas, para resolver este problema, que hay, ahora mismo, en esta situación, en Puerto Rico? Hay tres acciones inmediatas, ¿verdad? Una de ellas, requiere que, se pongan, se pongan fuertes, y decían a Estados Unidos, que nos den mayor poder político, y económico, para articular políticas, y que el Tribunal Supremo, de Estados Unidos, no las revierta, para poder, enderezar nuestra situación. Dos, se debe de auditar, la deuda completa, hay una ley, firmada, que se supone, que se audite la deuda, antes de negociar, ellos están viendo, a negociar, sin auditar la deuda. Pero, el pueblo está exigiendo, la auditoría ciudadana, o sea, donde todos nosotros, nos enteremos, cómo firmó la deuda, quién se apropió, del dinero de la deuda, quién se benefició, y por qué estamos, donde está, para asumir responsabilidades, también, para decir, hay deuda, que no se puede pagar, porque es deuda de corrupción, hay deuda, que sí benefició, todo el mundo, y se debe de pagar. Y lo tercero, es que haga un plan, de país, sobre, hacia dónde nos vamos a dirigir, con los recaudos, que podamos conseguir, y cómo podemos interesar la economía, y dentro de ese plan, tienen que articular, cómo van a recuperar, el dinero que está en la calle, y que ellos, están siendo laxos, en recuperarlo, y permitiendo, que muchos evasores, contributivos, se aporten de ese dinero, sin aportar, como tienen que aportar, ya el pueblo, ha pagado suficiente, paga a través, de sus ingresos, paga a través, del impuesto, de ventas y gustos, y queremos ver, un plan articulado, del país, donde cada uno, de nosotros, participe, en el desarrollo del mismo, y que a la misma vez, beneficie, a todos los que estamos, aquí en la isla, y le ofrezco oportunidades, a los pobres, que actualmente están yendo, para que puedan regresar. Doctora, tenemos, nos queda un último minuto, este, queremos, este, hacer una pregunta, o sea, si en la, ante la falta, de soberanía, del pueblo puertorriqueño, para negociar esta deuda, y para esos tres puntos, que usted menciona, que serían, sumamente importantísimos, para que el pueblo, de Puerto Rico, pueda, seguir adelante, en vez de, llegar a un desastre, más, de lo que estamos, esto, coméntenos, ese último minuto. Pues lo que estamos exigiendo, es que se nos dé soberanía, económica, para, por ejemplo, poder prescindir, de las leyes de trabotaje, para poder, coger nuestras leyes, puertorriqueñas, y articular un proyecto, de cómo podemos, reestructurar la deuda, desde acá, con nuestro endemias jurídico, y además de eso, poder, dentro de, como país, coordinar, diferentes acciones, que nos permitan, crecer, proteger nuestras industrias, y a la misma vez, nos permita, generar, ese movimiento, económico, de crecimiento, un plan que, que coja la inversión, y la priorice, en lo que tiene que ser, es importante, que todo el mundo entienda, lo que es inversión, versus lo que es gasto, y entiendan, que educación, es una inversión social, que salud, es una inversión social, y que tenemos, que reestructurar, esos dos renglones, para poder, para tener un proyecto, de país, de futuro, dirigido, no a lo que quiere, la cruz, que sea un país, tercer mundito, sino a un país, de primera, donde la ciencia, la tecnología, la investigación, el desarrollo, la creación, sean parte, de su proyecto. Doctora, ¿algún número telefónico, algún correo electrónico, donde nuestro público, pueda comunicarse con usted? Pues mi correo electrónico, Marta, punto, Quilones, Marta con T H, punto, Quilones, Quilones con S al final, arroba, UPR, punto, edu. ¿Un número telefónico, donde nuestro público, puede comunicarse con usted? Mi teléfono, es, 787-612-7425. Bueno, doctora, le damos las gracias, por estar, en nuestro programa, por nuestro país, en una ocasión, más adelante, vamos a, a tenerles recordándole a usted, que estos micrófonos, están siempre abiertos, para usted, y su pueblo. Muchas gracias, y tenga un buen día. Muchas gracias, y buen día a todos ustedes, y a esa día, para que nos escuche, y que sabemos que, que confía en Puerto Rico, y recordando que la salvación, viene desde Puerto Rico. Muchas gracias, doctora. Bueno, continuamos, les agradecemos.